Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué placer recibirlo. Nuevamente, está en tu programa, muy lindo. Y bueno, todas las tardes lo sigo, ¿no? ¿Lo sigue o no se está ahí sanando? Sí, sí, porque la hora es que estamos tranquilos, que trabajamos. Entonces le mandamos un beso a toda la gente de la oficina, de la dirección de adultos. A mi hija, a mi nieto, ahí también están ellos. Los chicos. Llegados a la siesta porque veo los sorteos también. Los sorteos. Bueno, Fernando, ¿cómo está trabajando el municipio con el tema de los talleres para los adultos? Y con la tarjeta que han implementado hace unos meses para mayores de 60. Más 60 la tarjeta. Más 60. Más 60 marcamos una generación, diríamos, porque no decimos ni abuelos ni muy grandes. Pero bien, bien dentro de todo, esta etapa que es invierno, la gente grande. Invierno que se siente verano, ¿no? Parece verano, pero hay días frescos y bueno, la gente por ahí va también, ¿no? Son infaltables en los talleres a la mañana que hay, por ejemplo, tres de la semana de deporte. Hay talleres cognitivos, hay peluquería. Qué bueno. Hay tango a la tarde, hoy hay tango. Todos esos talleres son dictados por profesionales. Totalmente. Tenemos a Virginia Ferreira para que haga maquillaje profesional allí. Bueno, había una señora que iba y se enfermó. Ah, mira. Sería buenísimo que vaya. Virginia, te tenés que sumar, teléfono, vamos a ver. Totalmente. Sabés lo que tenés, bueno, van rotando muchas veces. Van rotando, sí, sí. Porque hay gente, una fue a aprender, era, para mí era un logro. Sí. Maquillaje, uñas y peluquería. Claro. Cosa que la persona, claro, cosa que la señora grande, que era igual, el señor grande, en el caso de conocer cabello por la mujer, iba a maquillaje, la manicura, manicura, manicura de las manitos que nos cuidamos, la mujer tiene que cuidarse. Completa. Y todo gratis. Todo gratis. Y yo le decía, bueno, lleven. El servicio que ofrece, la dirección, es gratuito. Sí, es más que toda una cercanía, viste, que decir, bueno, dice, no, yo llevo la títula, bueno, lleven la que usted quiera, pero la señora que está ahí, colabora con nosotros, está gratis con ustedes. Entonces, hoy es un ahorro también, y es lindo ver a la abuela arreglada, te digo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es divino. Es divino. No tan solo gente anciana, sino gente joven. La frase, no sé, había una foto antes muerta que sencilla. Totalmente. Fernando, ustedes con los talleres son gratuitos. Sí. Este programa, ¿hace cuánto que viene implementando el municipio? Y bueno, ya cumplimos... Desde que vos estás en... Claro, yo estoy desde el comienzo de la gestión, en este último, en el segundo periodo del intendente, estuvimos nosotros antes en la avenida, en la placeta Dorrego. Ahí funcionaba la dirección. Claro. Teníamos una oficina y compartíamos con otra repartición, que es el centro Mercedes Sosa. Sí. Bueno, en ese momento dio una decisión del municipio en darle todo el edificio para los negocios, a los comerciantes que estaban en el Mercado del Norte. Entonces, nosotros quedábamos como tres. Bueno, ese polo quedó maravilloso. Claro. Ese centro gastronómico. Y se contuvo a todo. Dentro de todo se contuvo a todo. A todos los del... Del Mercado del Norte. Del Mercado del Norte. Bueno, algunos armaron sus propios negocios. Sí, algunos se fueron a otro lado. Tuvieron más espaldas y se hicieron otro negocio. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Quedamos como dirigente adulto mayor en medio del aire hasta que nos consiguen un local, que es local actualmente, que es la Sarmiento al 1200. Ahí se tienen que dirigir. Sarmiento entre la vía del tren y la calle Suizpacho. Estamos mostrando, Fernando, los horarios, ¿no? Ah, sí. Los horarios de los talleres donde el adulto mayor puede acercarse para recibir este tipo de actividades. Folclore. Estimulación cognitiva también, que es muy lindo, muy importante. ¿Sí? ¿Lo recomendás a eso? Sí, sí. ¿La terapia familiar? ¿Eso enmarca qué? Mira, yo creo que son cosas que... Yo no soy un erudito en esto, pero cuando me dicen a mí hay que contener a la persona grande. En estos tiempos tan acelerados, tanta crisis económica y social, hay gente que necesita hablar. La violencia, el abandono también de los hijos. Ojo, ¿no? Totalmente. No el Estado tan solo. Exactamente. Por ahí los hijos se olvidan del abuelo, del adulto mayor y a ellos les cuesta. Bueno, sé que yo tengo muchos casos puntuales, no son masivos. Por eso te lo han mencionado. Pero el personal de la dirección se fue adecuando. Y nosotros hablábamos eso y los juntamos y hablábamos. Hay gente que viene y dice, es fundamental decirle a la comunidad que tenga paciencia. Claro. El don de la paciencia. Totalmente. Porque ellos vienen y se sientan a la par, al entrar al salón y gente grande a conversar. Y te pregunto cómo andás y cómo haces. Porque vos ves en el trasfondo, esa persona grande está sola a la mañana o capaz que todo el día. Necesita hablar con alguien. Claro. Necesita expresarse con algo capaz de pasar su tristeza en lo económico o afectivo. Y bueno, todos esos roles fuimos aprendiendo en el tiempo. Aprendimos esa creencia de estar con la gente. Entonces los talleres que vos ves son con una gran cercanía. Con un amor también. Que ellos tienen paciencia. Es sencillo lo mío. No tengo cosas de lujos. No, pero no. Pero hay una contación. Ahora tengo una señora que vino de otra repartición y enseña a hacer las flores de papel, los centros de mesa. Y ya pasan el día. Hay mucha gente, muchas mujeres que yo paso y las miro. Están todas haciendo... Y esas actividades te sirven, ¿no? ¿Les sirven? Les sirven mucho porque un valor humano... Considero que yo he nacido en la política hace 40 años y hemos aprendido que lo material o el capital que tiene el Estado para ofrecerle a la gente, devolverle su impuesto y todo lo demás, tiene que estar profundamente humanizado. Total. Entonces nos sirve... Y existir la empatía, ¿no? Claro. Y el tema de la discriminación en los adultos mayores. Totalmente. Estamos constantemente con un consejo de protección. protección de adultos mayores que hemos creado hace dos años. Desde tu área. Desde mi área. Primero, en el país a rango municipal. Mira. Segundo, en la provincia que fue promulgada hace poco, que yo le agradecí al actual gobernador, que cuando estaba de interino lo promulgó a la mitad de la ley de adultos mayores, que es el consejo. Es fundamental... El control de Rojaldo. Claro, cuando estaba... Sí, sí. El control de los jaldos del vicepresidente interino promulgó el consejo provincial de adultos mayores, que es una ley que viene de la época de una persona muy cercana a mí, que es una de las pioneras de la ley de adultos mayores de la provincia, que es la profesora Ligera Riva. Mira. Que ella la hizo en su momento, la vetaron dos veces en la época de Alperoví. Bueno, se va a continuar. Y yo aspiro, y Dios quiera, que el que venga siga con esta carencia. Claro. Que siga con esta cercanía con la gente. Quizás desde el municipio o los municipios no hay grandes platas. Pueden copiar también, ¿no? Claro. Que cada municipio tenga su propia... Bueno, creo que el consejo, la ley provincial, pide y establece que cada lugar... Tucumán tiene 93 comunas y 18 intendencias. Sí, sí. Todas tienen que tener un espacio para adultos mayores sencillo. Banda Riosalía trabaja mucho, ¿no? Sí, sí, sí. He visto la propaganda. Allí está el concejal Ale Made, que es el director de adultos mayores, que salió electo concejal y que trabaja mucho. Darío Montero. Sí, sí, se ha visto. Trabajan muchísimo. He visto, he visto. Me alegra, Darío. Además, tienen la fiesta. Creo que es el único municipio que hacen la fiesta de los adultos mayores allí. Pionero a Banda Riosalía. Y Darío es un amigo mío, bueno, un conocido de la militancia de mi generación, que la ha entendido. O sea, está bien. Yo creo que toda la política en sí, más allá de los marcos coyunturales que dividen momentáneamente, deben tener una política de Estado de adultos mayores. Incluso el país lo debe tener porque América lo necesita, América del Sur y América Central está... Ya es contemplado de que los tiempos que van a venir, los años que vienen, la longevidad va a ser muy extensa en los pueblos. Claro. O sea, que el Estado debe prepararse para eso, ¿no? Y las cosas deben quedar, ¿no? Los políticos pasan, las instituciones quedan. Quedan. Bueno, la tarjeta más 60 no engloba tan solo el descuento del adulto mayor. Yo hoy lo puedo decir ya casi terminando mi gestión, que hay una segunda etapa, que la primera ha sido la visibilidad del adulto mayor con un plástico. Claro. Y con la querencia y el agradecimiento a los comerciantes que están adheridos. Puesta Rosa es uno de los locales que está adherido. Totalmente. Salta 100... Y Puesta Rosa, le puedo decir que está en Salta al 100. Sí, sí. Bueno, Puesta Rosa me pidió el cartel de adultos mayores, lo puso la vereda. Sí, sí. Pausto lo ha promocionado muchísimo. Entonces, esa querencia de los comerciantes en Tucumán y la solidaridad de la comunidad es enorme. Por eso, ojalá esto continúe, porque no engloba un negocio, sino engloba una cercanía, una visibilidad de la persona grande. Faltaría... Y que ellos también tengan sus beneficios, ¿no? Si viene el Día del Niño y por ahí los abuelos necesitan ir a comprar un regalito para los más pequeños y ya está, un comercio adherido y estos son los puntos de entrega. Tengo poca juguetería, así que sería bueno que algunos jugueterías se sumen. No hay problema. Y también te cuento de que en la profundidad de esto, yo creo que si tengo tiempo, largamos a la escuela de gerontología. Qué bueno. Y hasta los gimnasios, ¿no? Sí. Se pueden sumar con más 60 para hacer algún tipo de descuento porque al abuelo también le gusta. Totalmente. Bueno, nosotros ahí dialogando con el director de adultos mayores del municipio capitalino, el señor Fernando Roldán. Fernando, lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias. Y te esperamos cuando vos quieras. Muchas gracias. Siempre tengo la puerta abierta, así que... Bueno. Muchas gracias y los felicito. Gracias.